Esta noche canté, al piano del amanecer, todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se vuelven marchando Justa isquia cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibugó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito a los altos, besamos en cada parola Era un pueblo compadre, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y después al amortecernos encontró la luz Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y después al amortecernos encontró la luz Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a verlo El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo hoy al final, en un concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si, me quisiera gastar el destino, una broma macabra No había nadie detrás de la barra, en otro verano Y en lugar de jugar, encontré las sucursas del Banco Hispanoamericano No había nadie detrás de la barra, en un concierto me volví a ver qué A pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, contestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué, que llevaba tres copas Y empecé esta canción, en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y desde la noche se nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y desde la noche se nos encontró la luna